¡Suscríbete al canal! 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 En cualquier caso lo he dicho ahora lo que tengo que hacer es es hacer el otro asesinato la otra orden de asesinato que me dieron que la siguiente es en en Jerusalén y de camino a Jerusalén pues desbloquearé escronizaré dos atalayas que hay en el camino este del reino que son las únicas dos que me quedan de la zona vale, por aquí había un caballo se supone y 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 aquí lo voy a dar allá son en estas zonas vale y Oh, 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 oh. No tengas prisa. Al mudarte despacio reduces las posibilidades de llamar la atención de los demás. Bueno, pues aquí está Jerusalén. Este es el camino. Y de camino, pues eso. Aquí hay un par de atarayas que voy a consincronizar. Que son las dos últimas atarayas que me queda por sincronizar en esta zona. Así que voy a aprovechar. Hola. Va a ser que sí me voy a escapar de ti porque llevo un caballo y tú no. De hecho no voy a perder el tiempo con esta morra ya parada. Vale. Vale, por aquí voy bien en teoría. Paso, paso, paso. Vale, no es por ahí. Teoría es por aquí a la derecha. Ah, vale, por aquí puedo bajar. Detenedle. Atrapadle. Si me diése en un céntimo porque he escribido eso. Vale, por aquí ya estoy yendo. Sí. Vale. Infiel, vas a morir. Bueno, voy a marcar la ataraya. Te atraparé, infiel. Ahí hay un estandarte. Ahí hay un estandarte. Encima de la ataraya esa de ahí, de guardia, de arquero, ahí hay un estandarte. Pero bueno, ahora no me voy a molestar en cogerlo. No hay un estandarte. Vamos a morir. El combate a caballo se lo podían haber currado un poquito más, yo lo sé. Porque es un poco falso. Se supone que los mato En base que andones con la espada Chocándolos con el caballo Pero bueno Se supone que tampoco les da con tanta fuerza Es un toquecito Un arquero que me está disparando Un temblor Bueno, la ha quedado Por lo menos Ay, quería probar una cosa Esto que mierda es Ataca ¿Quién es seguro que se pone en plan? Ah, vale Es para saltar Chocar Vale ¿Cómo que salía? Ah, vale Tengo que ir corriendo Vale, esto es lo que he desbloqueado Esto de chocar Es lo que he desbloqueado Y si es un bar C Tengo que ir corriendo Pulsando en el red Imagino que será para Poder apartar a la gente Ese es el movimiento Antes tenía lo del sprint Este, bueno, ya lo tengo Y ahora tengo esto De chocar Imagino que será eso Para derribarnos al suelo Tirarnos al suelo Cuando huya O lo que sea Cuando Necesita Correr Yo que sé Por ejemplo Por un Una calle de estas Agrotadas de gente Y en vez de tropezarme Pues Los apartaré Vale Ahí está la La torre Ahí delante Vale Mierda Cuántas dadas tengo Por cierto Cinco A dormir Y estoy viendo Un estandarte Por cierto Y eso imagino Que serán soldados enemigos No soldados Saracenas Vale Tengo que seguir subiendo Me parece Bueno pues Ahí está La primera De las dos torres Que me quedaban En esta zona Por sincronizar Y ahora voy a Echar un vistazo Aquí Porque no sé Por qué están A morir Y no se han dado Ni cuenta Bien Caral Acabaré contigo Acabaré contigo Ahora hay que verlo Es que no veo nada Cabrón Acabo de gocear El caballo A un Pringo de estos Acabaré contigo Acabaré contigo Acabaré contigo Acabaré contigo Ataca Pringo Vale Pues hay un Un estandarte Eso es lo que están Custodiando Vale Es terrible Es terrible Qué tragedia Voy a hacer El despistado Voy a hacer Como que la cosa No va conmigo Yo Esto lo he pasado Por aquí Vale Bueno pues Aquí cerca Está la Sin de torre Que es esta de aquí Y luego ya Pues me dirigiré A A Jerusalem Directamente Que seguramente Vendrá aquí Indicado Damasco No En Damasco Ya he estado Que he visto Unas chulas Tiene 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 El juego Este Cualquiera Diría Que tiene Ya Ocho Anitos Este juegazo Es una Guazada Es una ¿No? ¡Vale, vale! Vale, 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 vale! ¡Chau! 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 Vale, quereis bailar, ¿no? ¿Y bailamos? Primera víctima, evidente. Yo he estado huyendo. Fue el estandarte y la atalayas a la que te guste enfrente es la que tengo la última que me queda. Eh, mira, podría saltar por aquí, se supone. Bueno, no sé si me mataré. Se supone que cuando hay pájaros se indican que por ahí puede saltar. Y aparte estoy viendo el montón de paja ese. O sea, que en teoría debería poder saltar desde aquí. Pues sí. Salto de fe. En esta ocasión nunca mejor dicho. Y supongo que hay un arquero. Hay otro arquero, sí. Porque me están viendo. Está lleno de guardias esto. Aquí habrá otro. Encima de la ataraya esta. Ataraya de guardia. A dormir. Y aquí no ha pasado nada. Vale, teóricamente ya podría empezar a escalar. 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 Bueno, pues esta ya es la última ataraya de esta zona. De la zona esta que me parece que se llama el reino. Ataraya completada. Todas las atarayas se han escalado en el reino. Pues vale. Mapa actualizado. Bueno, se actualizo básicamente en el sentido que ya me han desaparecido todos los iconos de lo de las atarayas. Porque ya las he descubierto. Las he sincronizado todas. No dejes que escape. Hasta luego. Venga. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser directamente ir hacia Jerusalén. Venga. 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 Ya puedo escapar. Paso. Paso. Vale. Estoy yendo bien. O no. No. Estoy yendo en sentido contrario. Venga. Estos son peregrinos esta gente. Por cierto. Vale. Voy a cargar a este soldado de aquí. Este pelotón. No. No. Ya. Patético. No estoy tanopen patético. Pedazo de mierda. Ya. Ya. Vamos. ¡Vamón! Voy a atacar. Mir. Siente. ¡Vamón! Venga. ¿Qué me voy a hacer, Mr. Turtle? Eh. ¡Vad dormir! Si, corre que es muy loco que me vas a llegar. No te cobarde. Ese hombre es un criminal. Es un asesino, gracias. Esto imagino que son veres, ¿no? Estos grupitos. Me apetecía hacer un poco de energía de calentamiento. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Vale, pasó... Eso que es un templario ¡Ay! Me están tirando piedras ¡Qué cojo! Para que le tires piedras a tu puta madre ¡Muchas bien! Vale, te vas a arruinar ¡Ese hombre es un asesino! No lo sabes muy bien ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! Sí, vato Es un asesino, dice Vale Vale, pues es por ahí Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido en áreas vigiladas ¿Por qué? ¡No! 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 Bueno, pues ahí está Jerusalén ... ... Oye, hay algo, me parece. Eso. Apártate. Apártate. Uy, te vas a caer con el prostitutio, la verdad. Pringado. Escapado. No puedes escapar. Me pierdo aquí, que esto está lleno de chivatos. Pues no había nada, pensaba que habría algún estandarte, algún templario o algo así, pero no. No estoy aquí. ¿Tienes algo que decir? Vale, es un campamento de esta gentuza. Pensaba que el tipo ese estaría dando un discurso o algo así. Tampoco veo nada que haya nada para hacer ahí. En teoría en los campamentos estos salen todo el rato. Vale. Ahí están molestando a un erudito de estos. Voy a liberarlo para poder entrar, para poder mezclarme con el resto de eruditos. Que imagino que se desbloquearán, pues, cuando salvas a un ciudadano de estos, o se desbloquea un grupo de guardianes o uno de eruditos. En las entradas de estas ciudades, siempre, por lo que he visto, siempre se desbloquean grupos de eruditos para poder entrar. Vale... Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? Dios está de nuestra parte, viejo. Necesito ayuda. yo he decidido matarte venga siguiente fácil y sencilla gracias muchachos ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad siempre dicen lo mismo hay un asesino ahí está el grupo de hereditos desbloqueados a pena más por aquí voy a mezclarme con ellos para entrar no tenéis porque ser pobres quien quiera trabajar recibirá su paga venid hablad conmigo y os contaré la oferta podréis disfrutar de una vida de lujos vale el talad ese será el que me tengo que agarrar aquí vivimos tiempos turbulentos la comida escasea y el dinero también pero no tiene por qué ser así hay oportunidades para aquellos con valor para aprovecharlas quien sabe que depara el futuro que tragedias traerá el mañana defendeos contra un futuro incierto proteged a vuestros seres queridos trabajad duro y seréis recompensados talad proveerá talad comprende vuestras cuitas el os dará lo que necesitéis tan solo os pide un día de trabajo un pequeño esfuerzo por una gran recompensa quien sabe que depara el futuro que tragedias traerá el mañana imagino imagino que el talad ese es el objetivo que tengo que asesinar esto es el la de Jerusalén aquí mismo tengo una talad y lo que no sé es donde está la casa de asesinos no me aparece bueno vale ya sé por qué no me aparece porque tengo que subir a la primera talad a este tío le puedo interrogar es para hacer una de las investigaciones aquí también habrá otras 6 y esta es una de ellas interrogar al tipo ese todavía no lo voy a hacer primero quiero ir a la casa de asesinos y luego ya me encargaré de las investigaciones y para eso lo he dicho lo que primero tengo que hacer es me está viendo un arquero o algo así pero bueno mientras no me dispare vale bonita vista vale 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 bueno ya aparece el icono de de la casa de asesinos y también ya me está atosigando las pedigüeñas estas ya me aparece el icono de la casa de asesinos voy a ir directamente me aparecen todas las atalayas y bueno también me aparece el interrogatorio que es el no del tío ese pero lo he dicho primero que voy a ir a la casa de asesinos para ver que me cuentan bueno aquí mismo estoy viendo que de camino tengo una atalaya la voy a desmayar vale y aquí tengo para ayudar a un me resulta familiar what ayojalá ayuda quien te crees que ayojalmurtad ayojalmurtad eso no ah no no por qué algo a la Gracias Gracias Algún día te devolveré este favor, lo juro Que sí, que sí Siempre me decís lo mismo Y luego nada Y luego nos vuelvo a ver el pelo Que por lo menos me podrían invitar y o sea Una papá o algo así No puedo subir ya Y bajar tan poco Vale Bueno, ya estoy al lado de la casa de asesinos Y aquí no me voy a matar, ¿eh? No, estoy quitando la tira Vale Pues aquí está la La entrada Que como siempre es desde el tejado, no desde una puerta Y bueno, ahora lo típico Hablaré con el tipo encargado de turno De la organización de los asesinos En esta ciudad Y me dirá cuál es el objetivo Y que necesito recabar información sobre él Entonces tendré que hacer las investigaciones Y con dos ya podemos Llevar a cabo la misión Pero bueno, haré todas las investigaciones Y rescataré a todos los inocentes La paz sea contigo, Malik Tu presencia me acaba de privar de ella ¿Qué quieres? Almualim de a pedir alguna tarea humillante Para que pueda redimirte con ella Venga, suéltalo Eso es Los pillados Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal Encontrar y asesinar a ese hombre Es tarea tuya, Altair No mía Harías bien en ayudarme Su muerte beneficia a todo el país ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo Tus acciones sí son asunto mío Pues no me ayudes Le encontraré solo Bien, espera Si das vueltas por la ciudad como un ciego No conseguirás nada Es mejor que sepas por dónde empezar Te escucho Se me ocurren tres lugares Al sur de aquí En los mercados que marcan el límite Entre los barrios musulmán y judío Al norte Cerca de la mezquita del barrio Y al este Frente a la iglesia de Santa Ana Cerca de la puerta de Bab-Ariha ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar Y más de lo que te mereces Como si necesitases la ayuda de este De cualquiera de estos Que al final tengo que hacer todo el trabajo yo Pero bueno Ya he hecho la visita de Cortés Y ahora ya puedo empezar eso Con las investigaciones Y todo eso Vale Vale Hay dos ciudadanos en apuros Uno ahí Y otro aquí debajo Voy a ayudar primero La tía La tía esta Basta Por favor Me haces daño ¿Crees que a Dios le importa Lo que te pase a ti? ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡No duele! 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 ¡Te vas a ir! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¿Quién me... Vale, la fiesta ¿Quién ha hecho esto? Vale, voy a salvar al otro que estaba aquí al otro lado Aumento mi sincronización de ADN ¿Y por qué? Voy a ayudar a ese No menos No menos A dormir ¿Pero el último de ellos? Eso espero Pero no hay que correr riesgos Me voy a casa Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días ¿Me has hecho un favor, joven amigo? Créeme Créeme que no os olvidaré Créeme que no os olvidaré Que sí, que sí Que luego ni me invitéis a uno con la ni nada No os vuelvo a ver el pelo Vale Este es un soldado también Este aquí Es que me aparece en blanco Este es enemigo en teoría Vale, bueno, este es un aliado Tengo hambre Solo unas monedas No, no lo entiendes No tengo nada Por favor, ¿puedes darme algo? Te lo ruego, te lo tuplico Solo unas monedas, por favor Y los que aparecen en la mar y en teoría Tienen información ¿Puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta Mi familia está enferma y hambrienta ¿Podrías darme unas monedas, por favor? Señor, si tienes dinero Eh, fuera de mi camino Este por qué coño me está atacando Esto es porque mierda me están atacando Vamos a ver Es en teoría Ah, mira, me ha bajado la sincronización Es en teoría Es que es un aliado Igual me estaba atacando Blanco, información Avalido, objetivo, asesino A todos los juegos soldados Azul, aliados Vale, pues no sé ¿Me fijas algo? Aquí no me van a dejar pasar Blanco es aliado, de hecho En teoría Porque los sandones estos Por ejemplo Me aparecen en blanco Bueno, estaba pegando al tío ese amarillo Porque se supone que los amarillos Tienen información Vale, bueno Voy a dejar de perder el tiempo Voy a empezar a desbloquear atarayas Y eso Aquí tengo una Paso Paso Ah, voy a probar lo de Investir Esto Nunca lograrás Nunca lograrás Asas No Así 5 ¡Gracias! Si, si, corre que nos llegan más lejos bonito perro bastardo La talla se supone que está aquí arriba ¿No puedo subir por aquí? ¿No puedo subir más? Imagino que será la punta de de esta cúpula Bueno, aquí ya puedo señalizar y para hacer el salto de feo donde lo tengo Bueno, voy a saltar, voy a bajar ahí Hola ¡Maldito idiota! Debe de estar mal de la cabeza Hola, que hace Vale, a ver que más tengo por aquí Salvar a un ciudadano, voy a hacer esto Paso Si he hecho mal Dímelo, por favor ¡Muere, ladrón! Vale ¿Nadie va a ayudarme? ¿Nadie va a ayudarme? ¡Muere! ¡Sombre muerto! ¡Muere! 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 Pues diré sencillo Gracias a Dios me has salvado Haré que toda la ciudad se entere de esto Pues vale Este es el barrio Rigo, por cierto Ciencia yo que la gente iba muy bien vestida Hasta ahora solo había visto varios varios pobres Para vengar esos actos de barbarie Me pregunto si habrá ellos Me pregunto si habrá ellos Y nos concedan la victoria Una victoria Pasó 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 Perdón, 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 perdón Fallo mío, fallo mío, fallo mío Perdón Fallo mío Bueno, aquí tengo para hacer una investigación Fija un blanco en tu objetivo para iniciarlo Por favor, tienes que ayudarme Te daré todo lo que me pidas, todo No es tan sencillo, amigo Sí lo es Conozco sus trucos Es un cobarde, no un luchador Saldrá corriendo en cuanto vea problemas Toma el mapa En él verás donde suele esconderse No lo entiendes Sí que lo entiendo Tienes miedo Te haces llamar guerrero Pero te asustas por un simple traficante de esclavos Ja, ja, miedo Yo no tengo miedo ¿Entonces? Teniendo en cuenta que trabajo para él Sería un mal negocio para mí ¿Tú? Por fin te enteras Vete Intentaré olvidar que hemos tenido esta conversación Vale Tengo que robarle el mapa ahora Tengo que robarle el mapa ahora De hurto De hurto son sencillitas Simplemente hay que robárselo Cuando estén andando Nunca cuando estén parados Vale A ver que más tenemos por aquí Otra investigación Informada Voy a hacer esto Que lo tengo al lado Y bueno Y bueno lo dicho Con dos investigaciones de estas Ya podría ir a iniciar el asesinato ¿Qué está haciendo? Voy a hacerlas todas Bienvenido